se acerca la celebración de pesa de hecho si estás viendo el día el vídeo el día de hoy viernes 26 de marzo que es el shabbat el día de mañana estaremos haciendo nuestro ceder de pesa y qué tiene que ver con todo con todo esto bueno hoy en nuestro estudio vamos a estar viendo la celebración de pesa con el hogar judío y vamos a ver cómo a través de estos ritos como a través de estas tradiciones ellos le dejan valores y le dejan una identidad a la generación que viene creciendo así es que en el segmento de hoy prepárate porque vamos a ver pesa y el hogar judío así que acompáñanos en este tu segmento hogar con valor shalom bendiciones somos tus hermanos y amigos juan carlos suaste y maribel suaste y estamos como siempre en este tu segmento hogar con valor en algo nuevo para ti y en teshuva tv así es que como escuchaste en la traducción hoy vamos a hablar acerca del hogar judío y pesa y usted dirá qué tiene que ver bueno vamos a darnos cuenta cómo es la perspectiva de un hogar judío como ellos ven el hogar per se como como ven la casa no solamente es la casa sino que es un hogar y como decimos nosotros cada semana cualquiera puede tener un hogar pero un hogar con valor necesita y requiere mucho esfuerzo y mucha disciplina así es y hoy a través de la perspectiva del hogar judío espero que podamos aprender unos puntitos y sobre todo poderlos aplicar a nuestra vida diaria a nuestro hogar y darnos cuenta de que tenemos mucho trabajo por hacer si queremos tener un hogar de bendición entonces tenemos mucho mucho trabajo por delante así es que acompáñanos que esta semana vamos a estar hablando algo bien interesante tiene que ver con pesa y el hogar judío y usted dirá porque el hogar judío bueno vamos a aprender varios puntos que son cruciales para poderlos poner por obra ojo no estamos hablando que tenemos que convertirnos al judaísmo pero si vamos a ver varios puntos porque ellos practican tales cosas porque lo hacen y como sus vidas son bendecidas como sus vidas son prósperas y como ellos han logrado tener hogares con valor que es que acompáñenos dice por aquí el lugar judío es el espacio donde se desarrolla la celebración familiar no en vano algunos lo llaman mit das mal pequeño santuario por ello este espacio debe estar marcado por una serie de símbolos y de comportamientos determinados que configuren el ambiente apropiado para la vida celebrativa dice aquí este este migdash maat viene del comentario o viene del libro diamante y cooper living a jewish life jewish traditions customs and values for today's families a la página 13 las tradiciones costumbres y los valores para las familias de hoy valores judíos así es que dice el hogar judío es el espacio donde se desarrolla la celebración familiar a este espacio debe estar marcado por por qué símbolos y comportamientos por una serie de símbolos y comportamientos determinados que configuren el ambiente apropiado para una vida celebrativa y dice dentro de esto si vemos algo bien importante es la parte de abajo que dice si hay algo que identifica el hogar judío es la mesa si hay algo que identifica el hogar judío es la mesa y de esa de ahí vamos a empezar a partir para darnos cuenta que como ven ellos la vida y como la vemos nosotros así es que empezando en torno de ella se celebran las más importantes fiestas se vive el mandamiento de la hospitalidad al acoger a diversos invitados para el shabat u otra ocasión se comparte en familia como ningún otro momento entonces para empezar la mesa lo que leía mi esposa dice en la mesa en torno a la mesa vemos el shabat vemos el mandamiento de la hospitalidad al traer invitados para el shabat para la fiesta para cualquier otra ocasión y en este en este espacio en esta mesa se comparte en familia como ningún otro momento a la mesa adquiere un valor importante vamos a ver entonces también dentro de la mesa la comida adquiere una connotación ritual y se convierte en un acto sagrado de servicio divino de servicio divino de la mayor importancia esto sucede porque todo lo que está en la mesa o sucede en torno de la mesa simboliza el altar del templo ok entonces dice por cierto este es este comentario que está aquí entre entre comillas el primero la comida adquiere una connotación ritual y se convierte en un acto sagrado de servicio divino de la mayor importancia viene de él el rich entender el judaísmo a la página 75 entonces dice esto sucede porque todo lo que está en la mesa o sucede en torno a la mesa simboliza un altar cuántos de nosotros tenemos a tenemos la noción o nos hemos puesto a pensar que de repente nuestra mesa común y corriente puede convertirse en un altar del señor ya había puesto a pensar bueno para el judío es así para el judío en ciertos tiempos ciertas ocasiones la mesa común y corriente que sirve para hacer la tarea que sirve para un montón de cosas la mesa llega un momento determinado que esa mesa se convierte en un altar porque ahora toda la familia se va a congregar va a venir delante de ella y van a compartir una comida que ahora tiene una connotación ritual es una comida de convenio y él viene viene a ser un espacio sagrado en el cual la familia entra para acercarse al señor en nuestra mente cuando por por lo menos nosotros en 20 años de casados durante 16 años nunca se nos pasó por la mente que ese espacio se convirtió en el altar del señor ni idea teníamos tampoco pero cuando lo empezamos a ver de esa manera nos vimos nos empezamos a ver diferente porque porque durante la semana la mesa está llena de libros está llena de viles está llena de tareas está llena de tantas cosas pero llega un espacio llega un tiempo viernes ya casi al caer el sol en el cual la mesa es limpiada se le quita todo todo lo que está ahí se cubre con un mantel y queda lista para convertirse en un altar del señor entonces cuando nosotros venimos y nos sentamos ese tiempo es tan especial porque ahora ya no la vemos como una simple mesa sino la vemos como un lugar especial que ha subido de nivel ha subido de estatus ha pasado de ser la mesa simple a ser el altar del señor y para el judío es normal para el judío es normal que cada semana ellos saben que es el altar cada fiesta ellos saben que es el altar eso es algo tan lindo y tan distinto que no que nosotros no tenemos muchas veces no te no nos pasa ni por la ni por la mente porque porque la mesa es común todo el tiempo no hay diferencia de domingo a domingo no hay diferencia en tu mesa puede estar limpia si puede estar limpia por un tiempo pero después vuelve a lo mismo porque porque es una mesa algo común como ama de casa tú la ves todo el tiempo normal pero qué pasa cuando tú la ves entre el viernes y el sábado es algo muy diferente distinto distinto entonces dice aquí a la comida no sólo no sólo la mesa sino la comida adquiere una connotación ritual y un acto sagrado de servicio divino vamos viendo las diferentes cosas entonces en este ámbito hay tanto un fuerte componente de memorial ligado al recuerdo del antiguo templo de jerusalén y la esperanza mesiánica en su reconstrucción como la expresión típica de la tendencia judía de extender a los laicos procedimientos antes reservados a los sacerdotes entonces dice aquí en este ámbito la mesa se convierte o está ligada al antiguo templo pero tenemos la esperanza la esperanza mesiánica de que va a volver a ser reconstruido pero mientras es reconstruido lo que antes era reservado los sacerdotes ahora se nos concede a nosotros a el pueblo del pueblo del pueblo de dios el pueblo de israel el poder tener el privilegio de gozar de lo que antes era solamente reservado para los sacerdotes aún en la mesa y todo esto va a tener sentido porque mire ahora vamos a empezar a ver ya vimos la mesa pero no sólo la mesa porque la mesa está llena de ritos la mesa está llena de símbolos usted ve una menorá usted puede ver un shofar usted puede ver una tabla para para el pan usted puede ver jala usted puede ver velas usted puede ver tantas cosas pero esto que le vamos a compartir ahora le va a cambiar la imagen de todo lo que usted pensaba porque si esto es importante pero no lo es todo porque mucha gente se enfoca en decir voy a arreglar mi mesa y le voy a poner y entre tantas más cosas le ponga mejor sí 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 pero mire lo que dice aquí atención ahí va resulta por tanto claro porque lo consigniente al comer cotidiano se presenta no sólo satisfacción de una necesidad sino también como acción memorial aquello que hace del hogar o un santuario son los comportamientos de las personas que lo habitan y por eso más allá de cualquier símbolo o práctica ritual es la familia judía la que con su manera de comportarse da una connotación especial al hogar entonces dice resulta claro que lo consigniente al comer cotidiano es una acción memorial pero dice aquello que hace del hogar un santuario mire la mira la cosmovisión que tiene el judío por eso le digo vamos a hacer un contraste porque dice ellos entienden aquello que hace del hogar un santuario no es una menorá es parte es parte es un símbolo no es un shofar es parte es un símbolo pero aquello que hace del hogar un santuario son los comportamientos de las personas que lo habitan esta casa ha sido apartada ha sido separada para el señor porque porque tengo una mesusa ese es un símbolo de señal pero qué es lo que hace la casa apartada que mi esposa que yo que mis hijos nos separemos y no traigamos cosas que no tienen que estar en una casa apartada para el señor ve ve la diferencia porque muchas veces pensamos que la mesusa es como un amuleto la pongo en la puerta y automáticamente queda protección que hay una protección es una marca pero de ahí depende que cada que yo la veo cuando salgo es una señal de que yo debo comportarme como esa persona que tiene la palabra de dios dentro y cuando yo llego de hecho del judío tiene la costumbre de besarla porque porque es unas están están adorando la mesusa no porque al besarla ellos están entendiendo estoy entrando estoy entrando un espacio a un santuario estoy entrando un espacio que ha sido separado entonces mi forma de comportarme dentro de este hogar debe ser como la de una persona apartada y ahí cambió la cosa porque ahí no depende de cuántas menoras usted tenga no depende de cuántos talís tengan en la casa no depende de cuántas velas usted ponga sino la forma en que se comportan las personas que lo habitan y por eso más allá de cualquier símbolo o práctica ritual es la familia judía la que con su manera de comportarse da una connotación especial al hogar ahora por cuántas veces ha escuchado usted la expresión ahora por tu matrimonio que dios va a orar hay una por tu matrimonio que dios va a orar haz todas estas cosas que dios va a orar y nos vivimos el tiempo orando ayunando y nos desvivimos y no está mal no me malentienda no está mal orar no está mal ayunar no está mal ir a conferencias pero si usted si yo como hombre no cambio mi forma de ser en el hogar no va a pasar nada si mi mujer no cambia la forma de ser en el hogar no va a pasar nada y se lo dicen dos personas que estuvimos en el sistema tradicional por 16 años yendo a conferencias yendo a retiros yendo a encuentros orando ayunando vigilando y haciendo todo pero si nosotros no cambiábamos nada pasaba el hogar el hogar tenía paz por un tiempo pero otra vez volvían las cosas y había tanta cosa pero cuando nosotros decidimos tomar responsabilidad de decir ok yo voy a tomar responsabilidad por mis acciones y voy a cambiar o voy a estar o voy a entrar en el proceso de cambiar porque seguimos en el proceso somos materia en proceso vimos un cambio en el hogar porque porque entendimos que no son los rituales no son los símbolos no son la práctica de cosas shabbat no es el ritual de estar en la mesa y prender velas y hacer oraciones pero es el ritual de vivir una vida separada toda la semana para que el día de descanso podamos decir que el shalom de nuestro padre está con nosotros ve que distinto es usted puede orar ora ayuna ora ayuna está bien ora y ayuna porque porque es importante el que no ora y el que no ayuna está seco internamente pero si nosotros no cambiamos no va a pasar nada y qué pasa aquí dice es la familia judía la que con su manera de comportarse da una connotación especial al hogar no es tanto lo que tú oras sino lo que tú haces con tus acciones no es tanto lo que tú dices sino lo que tú haces tú puedes saber de todas las oraciones del 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 sidur pero si tú eres un discúlpeme la palabra pero si tú eres un patán con tu esposa y tus hijos de nada te sirve me he aprendido que yo prefiero saberme una dos o tres oraciones del sidur pero aplicarlas con un estilo de vida que a saberme todo el sidur y no hacer nada en el hogar mi esposa ella misma dice yo me puedo saber todo el sidur pero si yo no honro respeto y yo no trato con honro y respeto a mis hijos de nada nos sirve entonces es la familia judía lo voy a volver a repetir aquello que hace el hogar un santuario son los comportamientos de las personas que lo habitan y por eso más allá de cualquier símbolo práctica ritual es la familia judía la que con su manera de comportarse da una connotación especial al hogar el hogar es el espacio principal donde el judío santifica su cotidianidad la manera principal de hacerlo es mediante las bendiciones menciona tres tipos de bendiciones a 12 que aquí está 12 y tiene el número 24 de la referencia aquí 12 viviendo el judaísmo living judaísm al judaísmo de complete guide to jewish belief a la página de 203 a 205 traditions and practice de ahí viene el comentario sobre el hogar es el espacio principal donde el judío santifica su cotidianidad fíjese dice es el espacio donde santifica su diario vivir muy diferente a nuestro pensamiento de la iglesia es donde tú te santificas no el hogar es el espacio donde tú santificas tu diario vivir tu cotidianidad y es a través de las bendiciones a cuáles son las bendiciones vamos rápido porque quiero quiero llegar a esa parte el hogar judío a las bendiciones el primero son las bendiciones para agradecer a dios por el disfrute de los cinco sentidos la más conocida se llama jamopsi que se usa para bendecir el pan o cualquier tipo de comida en general otra bien conocida es el kiddush santificación que se recita cuando se debe el vino para santificar el chaval u otra festividad las primeras cinco bendiciones las primeras cinco la primera bendición tiene que ver con los cinco sentidos que usted está comiendo usted está oliendo javdala que nos permite soler la llama de javdala que nos permite verla la llama los sentidos tiene que ver con el kiddush que el pan es el amotzi para bendecir el pan cualquier comida el kiddush el vino santificar el chaval a la fiesta son las bendiciones por el disfrute número uno fíjense cómo el judío a través de esto está haciendo de su vida de su cotidianidad de su diario vivir que la torá sea su estilo de vida a través de número uno a través de las bendiciones número 2 el segundo tipo es el de las bendiciones que se dicen antes de cumplir un amismal mandamiento su objetivo es reconocer el origen divino del precepto y agradecer a dios por la posibilidad que se tiene de cumplirlo a este tipo pertenece la bendición que se recita cuando se encienden las velas del chaval mire esto bien importante bien importante porque porque de repente se empieza a estudiar lo que son raíces hebreas lo que se conoce como raíces hebreas y nos encontramos con que empezamos a cuestionarlo todo y empezamos a decir bueno y de dónde vienen las dos velas y donde la tora dice que dos velas y por qué se hace se hace esta oración que dice por él por él por el mal por el mérito de estas velas de shabat cuando se encienden las velas pero lo que no entendemos es que para el judío es el segundo tipo de bendiciones es la que se dice antes de cumplir la misma el objetivo es reconocer el origen divino del precepto y agradecer la posibilidad son cuando usted está diciendo que nos permites encender estas velas de shabat y el precepto de estas velas de shabat en sí no es son las velas sino es la capacidad que dios le da a usted mujer de poder venir tener la vida tener el aliento y prender unas velas y decir gracias padre porque estoy de alguna manera me estoy presentando a ti y soy obediente ese es el precepto de la luz ese es el precepto de la candela cuando estás en una oración y que dice bendice a mis hijos por el mérito de estas velas usted está diciendo que tu bendición venga sobre mi familia por 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 el esfuerzo por el esfuerzo exactamente que yo estoy dando el mérito es el esfuerzo eso no es el medio no son las velas sino sino la bendición es el objetivo es que viene a través de mí por esforzar me en mantener la familia unida el hogar unido mantener todo a como debe de mantenerse al igual que otras otras bendiciones de ese tipo que se dan cuando se antes de cumplir una misma un mandamiento cuando se lava las manos 11 da gracias por el privilegio que le da uno de lavar las manos porque porque mucha gente no entiende que número uno dijimos la mesa es un altar y usted tiene la posibilidad de cumplir la función de un sacerdote ahora cuando usted estudia el libro de levítico usted estudia el libro de números usted le estudia el libro de deuteronomios pero en especial levítico usted se va a dar cuenta que el eterno le dice a los levitas y a los sacerdotes ninguno se acerca a mi altar sin antes lavar las manos y tenían un lavacro y ellos antes de acercarse ellos tenían que lavarse las manos para poder venir y presentar una ofrenda al eterno para nosotros se nos hace algo normal el poder venir y traer el pan y presentarlo al eterno y decir y por qué me tengo que lavar las manos porque aún la misma escritura dice el salmo dice quién subirá al monte del señor y quién estará en su presencia el limpio de manos y corazón puro era un ritual y por eso ahora tenemos la la oportunidad de presentarnos delante del señor y qué hacemos nos lavamos las manos y damos gracias porque nos permite lavar las manos porque ahora voy a traer un pan y presentarlo delante de ti como ofrenda porque yo no tenía este privilegio este privilegio era para los sacerdotes pero como no hay templo tú nos has dado la oportunidad de poder ejercer esta función y ahora antes de presentarme delante de ti yo quiero tener mis manos limpias no quiere decir que estén sucias pero quiero hacer este ritual que se hacía en el templo para poderme presentar delante de ti al igual que las velas no es el precepto no es el lavado de las manos si no es la voluntad y el esfuerzo que yo estoy haciendo lo dijo correctamente mi esposa es el esfuerzo entonces a veces tendemos a cuestionar y por qué y por qué tengo que preguntar y por qué tengo que hablar de esta manera y por qué tengo que leer lavarme las manos y por qué tengo que estar hacer esto porque tenemos que estudiar para poder entender esto y meternos en la mente como el judío ve y usted se va a dar cuenta de que es totalmente distinto el judío lleva haciendo estos cinco mil años es un estilo de vida que pasa de generación a generación por eso se levanta una generación y la generación nueva sabe el camino que ellos caminan van pero nosotros que no hemos vivido que estamos entrando queremos cuestionarlo todo y queremos preguntarlo todo y queremos son número 3 vamos rápido el tercer tipo son las bendiciones para alabar agradecer o pedir a dios la más conocida es la jeje no que significa que nos mantiene con vida y que se recita al inicio de las festividades y cuando se realiza alguna actividad por primera vez sigue las bendiciones por agradecer las bendiciones por alabar agradecer o pedir a dios y allá ya vimos está la jeje ya no a qué significa que nos mantienes con vida que al inicio de cada fiesta normalmente se dice te damos gracias porque tú nos permites llegar a estar vivos que es esa oración a barujá tara don a lo que no me deja hablar se llegue ya no becky beck becky manu becky ya no jazmán 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 que es esa oración que nos pero nos nos has concedido vida y nos permite estar vivos para llegar a este a este tiempo eso son esas son las tres oraciones ahora fíjese dice aquí un judío observante puedes recitar al menos 100 bendiciones al día oiga 100 siempre al menos 100 bendiciones al día y esta es su manera de reconocer y afirmar que dios es el centro de su propia vida la mayoría de las bendiciones comienzan con la frase barú atado nai el ogeno meleja holand que significa bendito sea señor nuestro dios rey del universo ya es ya este inicio muestra una particular particularidad de las bendiciones judías el dios quien es bendecido no las cosas los eventos o los mandamientos se fijó dice un judío observante puede recitar al menos 100 bendiciones al día que religiosos no pero lo que viene después dice esta es su manera de reconocer y afirmar que dios es el centro de su propia vida se acuerda cuando pablo rab shaul el apóstol dice orando a dios en todo tiempo qué significa orar a dios en todo tiempo que dios es el centro de nuestras vidas verdad y como cristianos como creyentes cuál es el concepto de orar a dios porque viene el judío y vemos que él oras al menos 100 veces al día y uno dice no pero qué religioso no pero esos están haciendo ahora a ritos esos están haciendo oraciones de vanas repeticiones ellos están pero ellos están haciendo que dios es el centro una afirmación que dios es el centro de su propia vida porque porque en todas las oraciones es barú atado nai el ogeno meleja holand que significa bendito sea señor dios nuestro rey del universo en cada oración ellos están diciendo bendito seas tú bendito eres tú señor dios nuestro rey del universo en todo tiempo si ellos van al baño dan gracias porque fueron al baño porque hay gente que no puede estar no puede hacer sus necesidades si ellos se lavan las manos dan gracias porque se pueden lavar las manos si ellos se comen un dulce dan gracias si ellos se comen una fruta dan gracias si ellos toman agua dan gracias si ellos toman vino dan gracias ellos se comen un pan dan gracias para todo dan gracias porque porque agradecen que de ellos dice dice aquí es que es dios bendecido no las cosas los eventos o los mandamientos sino dios es bendecido en todo ahora yo le pregunto vale la pena orar cuando conocemos todo esto hermano nuestra vida cambia porque ahora nos damos cuenta que estamos agradecidos con dios en todo tiempo y ese ese es el que la gran diferencia de un hogar judío cuando ellos entienden que dios es el centro de esos de sus vidas muchas veces como creyentes muchas veces enseñan prédicas enseñan mensajes donde dios es el centro de tu vida pero realmente dios es el centro de la vida ve los programas de televisión que tú ves ves las palabras que tú hablas ve la forma en que tú tratas a tus hijos a tus y a tus hijas a tu esposo a tu esposa ve la forma de comportarnos de toda la familia y luego haz un balance y pregunta dios es el centro de nuestra vida mire nosotros en nuestro en nuestro testimonio nosotros hemos aprendido a dar gracias en todo y aún antes de irnos a dormir nosotros tenemos una peculiaridad una costumbre de darle gracias al padre antes de irnos a dormir y decirle gracias padre por lo que no nos diste porque porque tal vez en nuestro en nuestra mente en nuestro corazón hubiéramos querido padre porque no tuve esto porque no me dices esto porque no pasó esto porque no sucedió esto pero hemos aprendido a decir padre gracias por lo que no me diste porque a través de lo que tú no me diste pudimos entender muchas cosas gracias qué diferente es decirle bendito eres tú nuestro señor dios del universo nuestro rey gracias por lo que tú no me diste ayúdame a estar contento con lo que tengo que mi carrito me lleva de mi trabajo de mi casa al trabajo de la casa al trabajo gracias padre porque hay gente que no tiene un carro yo tengo un carro que me gustaría un último modelo un carro del año a quien no pero gracias padre porque mi corazón está contento con lo que tengo tengo casa tengo techo tengo alimento tengo todo gracias el judío no bien no no le gusta no no anda buscando lujos el judío está contento con lo que tiene nosotros nos endrogamos buscamos la forma de obtener las cosas y después le pedimos a dios ayuda para que nos saque de todo en drogar significa de en deudas drogarse en drogarse sin meterse en deuda no crea exactamente gracias porque luego van a decir hermanitos en méxico decimos en drogar los meterse en deudas que entonces vea bebe a ver qué interesante porque dice a ya este inicio de bendito seas tú señor nuestro dios del rey del universo muestra una particularidad de las bendiciones judías el dios quien es bendecido no las cosas o los eventos o los mandamientos dios es bendecido en todo en cada oración dios es bendecido bien vienen bien interesante en el cristianismo por el contrario se bendicen también las personas los lugares claro está que el cristiano también puede bendecir a dios y de hecho ambas bendiciones están presentes por ejemplo en la celebración eucarística en el momento del ofertorio se bendice a dios por los frutos del pan y del vino y en la consegración se invoca a dios para que bendiga todo en la vida no conozco esas palabras no con las palabras no nunca he ido yo dice en el cristianismo por el contrario también se bendice a las personas los lugares se está acostumbrado pero la oración es muy muy diferente que muy diferente y eso hace un contraste no vamos a hablar de la oración pero usted piense como lo que estamos diciendo y vea que es muy diferente dice claro está el cristiano también puede bendecir a dios y de hecho ambas bendiciones están presentes en la celebración eucarística cuando va a tomar la santa cena eso es lo que significa la eucaristía que eso es la celebración eucarística cuando va a celebrar el la 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 galletita y el vasito de jugo en el momento de la de la ofrenda también se bendice a dios pero usted no dice gracias dios por lo que tú me das sino muchas veces trae tu diezmo para que dios te bendiga más ya de entrada de entrada ya echamos a perder la bendición porque entonces estamos diciendo te doy para que tú me des más y y es como si estuviéramos comprando a dios no el judío traía sus ofrendas al templo y decía padre gracias porque me das la oportunidad de acercarme a ti gracias porque me da la oportunidad de traerte padre gracias soy bendecido en todo gracias no te no te traigo para que me bendigas que para él le dejo es ahí entonces por los frutos por el pan el vino la consagración se bendice a todo también no quiere decir que el cristiano no ahora sí ahora pero la oración es muy muy diferente la oración no es padre gracias por lo que tú no me diste la oración más bien es padre yo decreto yo proclamo yo declaro yo activo los ángeles y yo para que las cosas sucedan porque porque a veces estamos acostumbrados a que mis caprichos deben ser satisfacidos satisfacidos por el señor padre si yo quiero un carro último modelo yo voy a cerrar los ojos y voy a llamar las cosas que como si no que no son como si fueran y yo declaro yo decreto yo ya yo hablo ya y digo y muy diferente muy diferente no estamos hablando de la oración pero para que usted vea que es bien diferente vamos a ver entonces como se ha visto el hogar judío es espacio para la celebración y la santificación de la vida cotidiana sin embargo no es el único espacio ritual del judaísmo pues se espera que el rito familiar se complemente con el que se realiza en la sinagoga la complementaridad entre el culto sinagoga y el familiar hay dos espacios donde la comunidad judía celebra la vida la sinagoga y la familia porque quiere decir aquí que para el hogar judío y esto también es importante para el hogar judío la celebración y la santificación de la vida cotidiana es el espacio pero también existe el ritual del judaísmo que está en la sinagoga y esto porque es importante mire vamos a seguir leyendo y ahorita al final explicamos todo en principio podrá decirse que la familia es la encargada de bendecir la cotidianidad y de permitir un espacio más íntimo de celebración la sinagoga sería el espacio para la oración comunitaria y la lectura pública de la torá la celebración sinagoga tiene una dimensión más pública y colectiva que la del hogar bien importante el hogar es el espacio el espacio sagrado es donde el hogar es de ser encargado de bendecir la cotidianidad del diario vivir y de permitir un espacio íntimo pero la sinagoga o en la asamblea lugar de reunión es el espacio para la oración comunitaria la lectura pública de la torá la celebración tiene una dimensión de una dimensión más pública y colectiva que la del hogar el hogar es el espacio privado pero la sinagoga es donde tú estudias es donde tienes la oración comunitaria y es donde tienes una celebración a nivel público con todos los hermanos son dos distintos ahora qué tiene que ver esto bueno fíjese lo que dice aquí la complementaridad también es evidente en otros aspectos la mujer especialmente en las sinagogas de las corrientes ortodoxas y conservadoras del judaísmo tiene un papel bastante discreto mientras que en el hogar es uno de los actores principales de la celebración los niños antes de los 13 años no juegan un rol importante en el culto sinagoga al mientras que en el hogar especialmente en festividades como pesad su su codo hanukkah tienen una función mucho más participativa hay un complemento y es evidente porque porque la mujer y esto especialmente dice aquí las corrientes ortodoxas y conservadoras tienen un barón para un papel bastante discreto la mujer no es sobresaliente no es prominente en muchas estamos hablando del judaísmo ortodoxo ahora cuando venimos a lo que es el mesianismo a raíces hebreas bueno hay mujeres que a veces están por encima del hombre y y esa es otra plática es otra plática pero pero mire mire el contraste porque mientras en estas comunidades judías ortodoxas y conservadoras la mujer tiene un papel más discreto en el hogar es uno de los actores principales porque aprender al llegar a shabbat es la primera que tiene la oportunidad de prender las velas tiene la oportunidad de orar es la primera que abre lo que es el servicio de shabbat las fiestas la mujer tiene un rol bien importante en el hogar en la iglesia la sinagoga en la asamblea es su papel su rol es discreto pero en el hogar es uno de los actores principales los niños antes de los 13 años tienen uno no tienen un rol no 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 participan en el culto en el servicio de la sinagoga mientras que en el hogar son los participan mucho especialmente empezar haciendo preguntas en su con también en hanuca está aprendiendo las velas aunque en la sinagoga no se les está alimentando de hasta antes de los 13 años pero en el hogar son los que están constantemente preguntando aún en la mesa de shabbat son los que se les está comunicando en el hogar es donde se están dando las semillas para el crecimiento para que cuando el niño llega a la edad de 13 y participe ya la sinagoga todo el fruto de lo que se sembró en el hogar se ve en la sinagoga cuál es cuál es la diferencia que en el sistema tradicional y en el cristianismo la iglesia debe ser la responsable de educar a los niños por eso están las escuelas dominicales por eso están los maestros de escuela porque porque ellos son los encargados de educar al niño pero muchas muchas veces los padres toman muy poco interés en la casa de enseñarles la palabra enseñarles a vivir de acuerdo a los valores que usted profesa el judaísmo no judaísmo es nosotros como padres somos los encargados de estos niños para que cuando lleguen a la edad adulta 13 años tengan un cimiento fuerte que fue dado por sus padres no es la iglesia mano yo tengo una una joven de 18 años y otra joven de 16 años desde chiquitas ellas crecieron en las escuelas dominicales con los maestros de escuela dominical pero nunca nunca yo vi la responsabilidad de ellos para educarlas la educación de ella siempre con siempre fue por parte mía y parte de mi esposa los maestros eran un complemento eran una ayuda extra pero yo nunca le dejé la carga a ninguno de ellos yo me hice responsable y cuál es el resultado que hasta el día de hoy yo puedo decir que tengo a unas jóvenes que aún en sus defectos y en sus errores como todo aman al señor y tienen un corazón que conoce conocen la palabra de dios eso lo hizo una iglesia eso lo hicieron sus padres la iglesia fue una ayuda yo no estoy diciendo que la iglesia no ayudó fue una ayuda fue un complemento pero la responsabilidad mayor fuimos nosotros nosotros nos nos encargamos de educarlas a ellas hermano cuántos podemos decir así llegamos a la iglesia y aventamos al niño váyase para allá y el niño no vuelve a leer la biblia hasta la próxima semana que váyase para allá hasta el salón yo lo he visto yo no estoy hablando no estoy tirando dardos al aire yo lo he visto yo fui el director de la escuela dominical por muchos años yo veía el crecimiento de los niños yo veía cómo los niños evolucionaban quienes estudiaban en casa que papás se encargaban de los niños y que papás no tú lo puedes ver no puedes ver vimos según la festividad el culto puede estar más centrado en uno u otro espacio así por ejemplo yon kippur hace más énfasis en la sinagoga mientras que empieza lo hace en el hogar sin embargo siempre hay alguna manera de celebrar las distintas festividades desde ambos espacios dicho esto es innegable que la celebración familiar normalmente está en los afectos de la comunidad judía mucho más presente que la de la sinagoga idealmente los judíos deben tomar con seriedad tanto al hogar como la sinagoga en la práctica sin embargo hay muchos judíos que trabajan con empeño por mantener un hogar judío pero no van frecuentemente a la sinagoga que quiere decir que para ellos es más importante trabajar en su hogar que en estar yendo regularmente a la sinagoga y fíjese vamos a continuar porque porque esto esto es que esto está bien interesante fíjese lo que dice aquí este patrón de observancia puede parecer muy extraño a los cristianos que identifican a la religión como más relacionada con la iglesia que con el hogar los judíos por contraste han asociado su religiosidad personal más estrechamente con sus hogares que con las con sus sinagogas se ha dicho que que si todas las casas de culto judías se cerrarán la vida religiosa judía continuará intacta porque el mundo religioso judío se sostendría en nuestros hogares pero si los judíos dejan de practicar el judaísmo en sus hogares la sinagoga por lo mismo por sí mismas no serían capaces de sostener este cometido por más de una generación lo que dice aquí sabe este patrón de observancia de que el judío se preocupe más por su hogar que por la sinagoga puede parecer extraño a los cristianos que identifican la religión como más relacionada a la iglesia que con el hogar los judíos dice por el contraste han asociado su religiosidad personal más estrechamente esto es bien importante porque dice se ha dicho que si todas las casas todas las sinagogas cerraran la vida religiosa judía continuaría intacta no sufre cambio y esto lo vivimos el año pasado cuántas sinagogas no se pudieron a reunir la vida de las personas judías siguió normal como si nada hubiera sucedido por qué porque ir a la sinagoga era un día a la semana ir a hacer tu servicio de shabbat al estudiar Torah que simplemente lo puedes hacer a través del internet todo lo demás ellos lo hacen en su casa muchos cristianos que les cerraron la iglesia que no pudieron ir algunos de ellos dejaron de ir a la iglesia y algunos de ellos les costó volver a agarrar el nivel espiritual por qué porque estaban tan acostumbrados que su vida religiosa y si estoy hablando bien vida religiosa usted tiene religión y no me vaya a salir con que yo no tengo religión tengo relación porque lo voy a lo voy a dirigir a un estudio que da el pastor Walter Agosto para que usted se dé cuenta que todo aquel que tiene ciertas prácticas tiene religión usted canta usted ora usted lee la biblia usted hace ciertas cosas dentro de su servicio usted tiene religión solo para para que quede claro pero mucha gente tenía que estaba tan ligada a la iglesia que cuando dijeron no nos vamos a poder reunir hubieron muchos cambios en la iglesia cristiana la iglesia cristiana cambió en el año 2020 hasta que muchos se pudieron arrancar a los servicios virtuales mucha gente sufrió daños y consecuencias todos aquellos que estudiaban raíces hebreas mesianismo o judaísmo quedaron como si nada no hay sinagoga está bien porque porque el diario vivir de nuestra relación nuestra religión con dios está en nuestro hogar y no está en una asamblea una gran diferencia hermano parece que no pero es una gran diferencia así es que fíjese vamos a empezar con pesa que vamos rápido ya un ejemplo de la centralidad de la celebración familiar judía el ceder cena de pesa es sin lugar a dudas el ritual que más recuerda a un judío promedio los hechos de que éste se celebre enteramente en el hogar y con el protagonismo de los niños en el mismo hacen que algunas de las más vivas memorias infantiles estén enmarcadas en esta celebración en la celebración de pesa se estimula la creatividad esta permite a cada familia apropiarse aún más de la celebración y darle esos pequeños toques que les hace vivir más intensamente la festividad y hacer el ceder anual un recuerdo inolvidable el ingenio es estimulado también como un hecho pedagógico y la irrupción de ciertas novedades despierta la curiosidad en los niños quienes se sienten más estimulados a preguntar y a participar ok el ceder lo voy a ayudar a leer a mi esposa el ceder es justo lo opuesto a la misa católica en cuanto ni siquiera una sílaba puede cambiarse sin el permiso de un papa el ceder no es un tardío cuarteto de cuerdas de beethoven que incluso el más experimentado de los músicos intenta ejecutar como está escrito se asemeja a masa más bien a un acorde de base de una estructura de jazz que necesita de repetición e innovación y que cada músico serio trata de interpretar de manera distinta no sólo de cómo lo tocan los otros sino también de la última ejecución el tema central de la jagadá se ha constituido en una plataforma sobre la que muchos han predicado acerca del mensaje de esclavitud y redención para expresar anhelos liberacionistas más modernos tanto universales como particularmente judíos desde una perspectiva más religiosa hay otro elemento que puede explicar la centralidad de la celebración de Pesach para el pueblo judío Marta Imerfal en su estudio sobre la concepción de Israel como un reino de sacerdotes muestra que Filón de Alejandría veía la celebración de los sacrificios pascuales un perfecto ejemplo de la condición sacerdotal compartida por el pueblo Filón también usaba el sacrificio pascual para mostrar el sacerdocio de todo Israel esta es tarea fácil dado que el sacrificio pascual es el único sacrificio ofrecido a nombre propio del pueblo en este festival desde el mediodía hasta el caer de la tarde muchos miles de víctimas son ofrecidas por todo el pueblo tanto jóvenes como ancianos elevando así en ese día en particular la dignidad del sacerdocio en otras ocasiones los sacerdotes de acuerdo a la ordenanza de la ley llevan a cabo tanto los sacrificios públicos como aquellos ofrecidos por los particulares pero en esta ocasión toda la nación celebra los ritos sagrados y ejerce como un sacerdote con las manos puras y completa inmunidad esto puede explicar por qué la evolución de la celebración de Pesach en el judaísmo rabínico conservó al jefe de la familia y la intimidad del hogar como presidente y lugar de la celebración principal de esta fiesta respectivamente ya no hay sacrificios pues el templo ha sido destruido pero esta fiesta con su particular estructura recuerda también la profunda dignidad de todo el pueblo que en esta fecha conformaba un reino de sacerdotes al servicio de Dios el ceder de Pesach es una celebración llena de detalles y abundante en símbolos esto viene de la particularidad de esta celebración pues como dicen Diamond and Cooper la mesa pascual es un altar, un aula de clase y un teatro así como un lugar para comer usted encuentra todo esto en la mesa ¿por qué? porque es un altar donde venimos a presentarnos delante del eterno es un aula porque se les está enseñando la liberación y la redención es un teatro porque se está narrando y a través de estar narrando se le está poniendo ese sentimiento de traer a los a las personas que están sentadas como si ellos estuvieran caminando el éxodo y la redención es un teatro es como si usted estuviera proyectando una película del éxodo y es un lugar para comer así es que déjenme ver por aquí vamos a leer esta más y aquí vamos a terminar sin lugar a dudas es central en el tiempo de Pesach la provisión de consumir alimentos con levadura durante los días previos a tal festividad el ama de casa se empeña en la ardua labor de hacer limpieza exhaustiva para garantizar que no quede en casa ni el más mínimo residuo de alimentos fermentados la noche anterior al seder se realiza el ritual de la búsqueda del hamet todos los miembros de la familia se dedican a la búsqueda de posibles residuos de alimentos prohibidos durante Pesach aquello que se encuentre se quema al día siguiente y se pronuncia una bendición que dice que cualquier levadura que aún no haya sido encontrada pierde su valor es frecuente que durante la noche previa se escondan intencionalmente pequeños trozos de alimentos con levadura para estimular a los niños a que los encuentren y así hacerlos partícipes de la celebración el padre de la familia preside la celebración y hace su mejor esfuerzo para garantizar la participación activa de los niños y responder sus preguntas el centro de la celebración será el magil es decir la parte del seder donde se cuenta la historia de la liberación y dice si el santo bendito sea no hubiera sacado a nuestros antepasados de egipto nosotros nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos todavía estaríamos esclavizados al faraón en egipto la idea consiste en que todos los que celebran el seder sientan que lo ocurrido en egipto los afecta directamente cada judío debe sentirse esa noche como si fuera un esclavo en egipto que pasa por el proceso de liberación la conmemoración en el judío no es tanto el tratar de repetir un evento para generar una respuesta humana sino dramatizar el evento como parte actuante de una tradición viva amén amén así es que dice se trae a los niños son una participación en sacar el james en buscar el james en el seder de pesa en proyectar que cada persona se sienta como si fue esclavo y recibir la redención salimos del redención así es que ahí está ahí está un poquito de lo que es pesa y lo que es el hogar judío y el contraste de cómo lo vemos para que usted vea que porque la vida de las personas que conocen al dios de israel es diferente como la como la vida da un giro muy distinto y podemos ver las cosas desde una perspectiva diferente siempre yo he dicho algo que a mí me llamó la atención y algo que me hizo empezar a buscar y empezar a indagar más en todo esto fue empezar a ver los cambios que yo vi en mi esposa que no vi en mucho tiempo de los cuales lloraba ayunaba vigilaba y hacía tantas cosas y de repente el dios de israel el dios de abraham el dios de isaac y dios de jacob me mostró que cuando él llega al corazón de una persona él puede generar un cambio a través de revelar la verdad en el corazón y yo pude ver esos cambios y ahora yo he implementado varias cosas en mi vida de las cuales yo puedo decir yo he visto cambios en mi vida también porque porque de eso se trata de volverte un religioso no pero de entender entender por qué las cosas y cómo las cosas tienen sentido y cómo nosotros todo lo que hagamos va a afectar a nuestra próxima generación porque ahora ellos van a tener un modo de conectarse con el todopoderoso y de tener una relación con el dios de abraham el dios de isaac y dios de jacob familia esperamos que usted tenga una buena celebración de pesaj panes y levadura primicias que son estas tres fiestas en estos próximos días no nos queda más que decirle que tenga una buena una buena fiesta que pesaj samea a que disfrute que tenga la compañía de su familia y que tengan un buen relato de la redención y que nosotros podamos ponernos ahí y ver que de alguna manera la sangre del cordero que quita el pecado también nos dio esa redención nos redimió de la esclavitud nos redimió de egipto y ahora nos ha hecho conocer su verdad y caminamos en la verdad y somos libres familia algo más familia queremos a desearles una feliz fiesta y nos estaremos viendo la próxima semana shabbat shalom si usted está viendo este vídeo en viernes sino hag samea pesaj que tenga una buena fiesta y nos estaremos viendo la próxima semana familia shalom bendiciones bendiciones shalom